Es la roda Mañanita, mi mañanita de mis amores Mi mañanita de mis amores Recalco Dios Mi mañanita, mi mañanita Llena de los colores Mi mañanita de mis amores Recalco Dios En sus amores En sus caminos No se oyen de la sabora Los dulces brindos La noche No se oyen de la sabora Por la peor Por la peor Por la peor Por la peor Hasta la mañana Por la pantana Por la peor LUCERITO DE LA MAÑANA Si recuerdas aquellos ojos color del cielo LUCERITO DE LA MAÑANA DE CAMPO DE DIOS LUCERITO DE LA MAÑANA AQUELLA VOCTA LINDA QUE NO DEJADA CONTIPAS CON TODAS FERENCIAS DE SU VENCADA Música Que linda está la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!